Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Neo. Yo soy Laura y aquí vamos a compartir con ustedes lo último en tecnología web 2.0. Además, les vamos a enseñar lo último en marketing y publicidad online. Así que empecemos con esta primera emisión de Neo. El iPhone llegó al Perú para quedarse y para mejorar nuestra relación con la tecnología y el mundo que nos rodea. Miren, yo tengo el mío. Es muy bonito y elegante, ¿no creen? Bueno, esta semana en Neo lo hemos estado probando y hemos hecho una nota al respecto. Veámosla. El tan esperado iPhone 3G llegó al Perú el 22 de agosto del presente año. Después de probar por varios días el manejo y la funcionalidad del iPhone, llegamos a las siguientes conclusiones. Que lo mejor del iPhone es la interfase de navegación. Realmente uno ya no quiere volver a usar su PC o laptop después de utilizarlo. Otro punto a favor son los cientos de aplicaciones que puedes bajar y utilizar inmediatamente, desde juegos, libros y que puedes convertir a tu iPhone en un control remoto, en un lector de código de barras, entre muchas otras cosas más. Pero también encontramos una serie de detalles que no queremos dejar pasar, como por ejemplo, que la cámara de fotos y que la función de Bluetooth son muy limitadas. También recomendamos usar el iPhone con la funcionalidad de Wi-Fi en casa o la oficina, ya que los planes 3G de Claro no son suficientes para un uso intensivo del equipo. Bueno, ahora ya sabemos un poco más sobre el iPhone. Más adelante les vamos a seguir informando sobre el iPhone y sobre las aplicaciones que ustedes pueden tener aquí en este aparato. Ahora les vamos a pasar con Fernando, que nos va a presentar una campaña de publicidad online realmente impactante. Adelante, Fer. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, y ahora de nuevo vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de Cactus Kid. Esta es una nueva campaña de Oasis, que es una bebida frutada, lanzada por la Coca-Cola Company en el Reino Unido en junio de este año. Vamos a ver el reel de la campaña para ver qué tal les parece. No, 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 no. Y no, 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 ni siquiera mi madre, Cactus Kid. Cactus who? Cactus Kid. That freak. No! I love you, Cactus Kid. No hay nada que suceda en esta ciudad y todo de un momento, ¡bam! Vamos a estar juntos por siempre, yo sé, lo siento, solo lo siento. Recon que están en el barrio por ahora. ¡Déjame! 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 ¡Pero no puedo hacerlo más! Lo que me conocía es malo. ¡No quiero ser derechos! Está en todos los medios, en televisión, en paneles, en internet, está en todos lados, en YouTube, MySpace. Hay hot sites alternativos de los personajes principales. La verdad, han cubierto todo y lo han hecho muy, muy, muy bien. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado mucho. Acá siempre van a encontrar las mejores campañas y las más espectaculares de todas. Ha sido todo conmigo por hoy y, bueno, los dejo con Laura. Fernando y yo esperamos que les haya gustado este programa. Recuerden que aquí siempre van a poder saber todo sobre lo último en tecnología. Ahora los vamos a dejar con una sección que se llama Web. Donde siempre van a poder encontrar algo de que reírse. ¡Chao! ¡Nos vemos a la próxima! Aquí está mi nuevo iPhone. Tiene unas aplicaciones increíbles, mágicas. Como, por ejemplo, el café. Que llena tu teléfono con café y... Eso fue muy bueno. También hay otra cosa que me gusta, que es el pincel, justo aquí. El pincel es básicamente para días como hoy, donde estás muy ocupado esperando en la línea, ¿no? También hay el X-Ray, que está aquí. El X-Ray es básicamente una función de cámara avanzada, donde puedes simplemente X-Ray en tu mano, o cualquier cosa que quieras X-Ray, justo así. Que es... Dos, tres, claro. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho la nota del iPhone. Bueno, Laura quería que... Sobre el iPhone. Y para qué sirve, para qué... Ay, no, ya... Tonta, ya, vamos. Bueno, Laura quería que solo tenía el suyo, pero... Yo también tengo el mío. Es súper divertido y está apagado. Y no se ve nada. Fernando y yo esperamos que les haya gustado esta... Este... Ay, me...